Como este caso, hay varios en el país en los que la comunidad es la afectada porque no han podido llegar medicinas, vacunas y el oxígeno necesario por el tema del coronavirus. Ante esto, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció y aseguró que los bloqueos levantados por la fuerza pública en el centro y suroccidente del país muestran que donde ejercen autoridad esta se respeta. También reconoció que se necesita de una solución para finalizar con el descontento social. Urgen soluciones sociales e ingresos pagados por los más pudientes pero la autoridad no la pueden usurpar promotores del paro y de bloqueos. Los bloqueos levantados por la fuerza pública en el centro y suroccidente del país muestran que donde ejercen autoridad esta se respeta. Urgen soluciones sociales e ingresos pagados por los más pudientes pero la autoridad no la pueden usurpar promotores del paro y de bloqueos. Urgen soluciones sociales y ingresos pagados por la fuerza pública en el centro y suroccidente del paro y de bloqueos. Urgen soluciones sociales y ingresos pagados por la fuerza pública en el centro y suroccidente del paro.